Bienvenidos a The Experience of Banking by Real Estate. Hoy tengo el gusto de presentarles a Paulina Prieto Higuera, Vicepresidenta de Crédito Hipotecario y Financiamiento Automotriz de Scotiabank. Bienvenida, Paulina. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Gis. ¿Cómo estás? Feliz de estar aquí platicando contigo. Claro que sí, tema muy interesante y además de ayuda para justamente impulsar la economía, que es lo que necesitamos en estos momentos. Paulina es economista de profesión, tiene más de 15 años en el mercado financiero, ha colaborado con la Asociación de Bancos de México y hoy nos acompaña para platicar precisamente sobre ese tema. Durante la pandemia nos dicen que hubo alzas en más de 38 países en los inmuebles. ¿Esto cómo empuja la compra de inmuebles en México desde tu punto de vista? Mira, en realidad, Gis, en México no hemos visto esa alza. En realidad los precios se han mantenido bastante estables y yo creo que ahora es momento del comprador. En Scotiabank hicimos un análisis en conjunto con uno de nuestros socios comerciales, Intelimétrica, justamente para analizar cómo venía la tendencia de los precios en los inmuebles, en los inmuebles en diferentes segmentos de vivienda. Tenemos la vivienda económica, la vivienda media residencial y la residencial plus, que son inmuebles arriba de 5 millones de pesos. Inclusive en la vivienda de inmuebles arriba de 5 millones de pesos se han registrado algunas pequeñas minusvalías previas a la pandemia. De hecho, ya se venían desde finales del 2019, lo cual es buena noticia para el comprador, porque lo que te dice es que esa plusvalía la vas a ganar en el tiempo, en algunos años, no necesariamente comprando en preventa. Claro. Cuéntanos un poquito sobre el panorama del dinero en México. ¿Hay la liquidez disponible en la banca en este momento para el otorgamiento de créditos? Yo te diría que sí. La banca hoy en día está bien capitalizada, tenemos liquidez y, bueno, un crédito como el crédito hipotecario, que además apoya el patrimonio de las familias mexicanas, evidentemente los bancos estamos abiertos para seguir financiando. El crédito ha seguido creciendo. Sin duda, abril y mayo fueron meses complicados porque hubo cierres de notarías, de registros públicos, en fin, la verdad es que la economía está bastante cerrada, pero ya a partir de junio ya vemos una recuperación en el sector. Oye, tú has dado distintas pláticas, porque sabemos que ha estado súper dinámica en distintos foros, un poquito sobre el perfilamiento del cliente. ¿Cuáles son los porcentajes que debe de complementar en su liquidez? Mira, yo te diría, los bancos ya financiamos, Gis, a diferencia de en el 2000, o sea, haciendo un comparativo con el 2000, que fue cuando la banca regresó a otorgar créditos hipotecarios, ahí se financiaba apenas el 65% del valor de la vivienda. Hoy los bancos financiamos hasta el 95% del valor de la vivienda. Entonces, en realidad, si el cliente tiene un enganche del 5%, ya podría adquirir una vivienda. Ahora, una cosa importante a considerar es que hay costos en la originación, y los costos en la originación, pues prácticamente a algunos bancos cobramos comisiones por apertura, está el avalúo, y un gasto que sí se debe de considerar y que al final forma parte de la inversión inicial, es el gasto de escrituración, que recordemos, como en una ciudad de México, pues equivale al 8% del valor del inmueble, esa transacción, porque cuando adquieres un inmueble, pues está el impuesto a la adquisición de inmuebles. Claro. Si nos platicas un poquito más de las recomendaciones iniciales para elegir un crédito hipotecario, ¿qué papel juega el CAT? ¿Hay alguna competencia en cuanto a esto? O sea, que nuestro público realmente supiera todo lo que debe de incluir, ¿no? Total. Y esa es, me encanta la pregunta, Gis, porque los bancos normalmente salimos a promocionar la tasa, que es como lo más, es el primer gancho que tienes con los clientes. No anuncias tu tasa más baja, que no necesariamente aplica para todos los perfiles de clientes. Entonces, yo, mi recomendación es, fíjense en el CAT, fíjense en el costo anual total, porque ahí integras todo el costo del financiamiento. Incluyes los seguros, incluyes comisiones mensuales, si es que hay créditos que cobran. En el caso de Scotiabank no cobramos comisiones mensuales, pero hay instituciones que sí. Y obviamente, pues, la tasa de interés, ¿no? Entonces, todo, todo viene integrado dentro del CAT y mi recomendación es que se fijen ahí. Otro factor relevante, y lo puntualizo porque justamente estuvimos hace unos días en un evento, es el tema de los seguros. El tema de los seguros es un componente súper importante, lo aprendimos en el sismo del 2017. Mi recomendación es que sí se fijen en las coberturas de los seguros, tanto de vida, ¿no? Este, muchos, hay instituciones, por ejemplo, en el caso de Scotiabank, que por el mismo costo cubrimos al acreditado y al coacreditado o al obligado solidario, si es que existiese en el crédito, ¿no? En los seguros de daños es importantísimo las coberturas, ¿no? Que nos fijemos en los deducibles, en los coaseguros, porque justamente ahí es donde los bancos podríamos estar ajustando la oferta. Entonces, mi recomendación es que se fijen en todos los atributos que traen los créditos hipotecarios, que eso es lo que nos ha permitido construir portafolios muy robustos y muy sanos a lo largo de estos 20 años. ¡Qué maravilla! ¿Cuántos productos ofrece tu institución actualmente en cuanto a créditos hipotecarios? Tenemos un anaquel, yo les diría, el anaquel más amplio de productos. Tenemos créditos para la adquisición, sin duda, ¿no? Una adquisición pura, es decir, cuando no trae un cofinanciamiento. Tenemos créditos cofinanciados con los organismos de vivienda, ya sea el Infonavit o el Foviste. Tenemos créditos de preventa, donde también prestamos para el enganche, ¿no? O sea, no solo es el crédito de preventa, sino tenemos otro producto de preventa que prestamos para el enganche, es decir, puedes comprar desde el proyecto. Tenemos créditos de construcción, crédito de construcción pura o crédito de construcción que implica comprar el terreno y además construir el inmueble. Tenemos créditos de liquidez, así es importantísimo, Gis, hoy en día. O sea, para aquellos clientes que ya construyeron un patrimonio, es decir, que ya cuentan con la vivienda, pues hoy es momento de liquidez y es mucho mejor hacerse de liquidez de un crédito hipotecario, ¿no? Que tiene tasas más baratas a plazos más largos que muchas veces de cualquier otro tipo de crédito, ¿no? Entonces, también tenemos los créditos de liquidez, tenemos créditos para remodelación. Ese me encanta también decirlo porque muchas veces el cliente no sabe y remodela su casa justamente, no sé, con la tarjeta de crédito o con un préstamo personal y la verdad es que hoy puedes remodelar tu casa, inclusive desde cambiarle pisos, cambiar la cocina de tu casa, no sé, pintarla. O sea, desde pequeñas remodelaciones con créditos de remodelación que tienen tasas evidentemente igual que un crédito hipotecario y tienes la deducibilidad de los intereses, ¿no? Que eso es un beneficio adicional o de remodelación ya que implican, pues a lo mejor la construcción de un cuarto adicional, etcétera. Entonces, en realidad tenemos una amplia gama de productos que pues van atendiendo las necesidades de los clientes en diferentes etapas. Perfecto. Está muy completo tu anaquel, ¿no? Oye, el traslado de hipoteca es poco conocida. ¿Qué impulsa esta movilidad y con qué ventajas se está viendo en el mercado? O sea, ¿qué podrías tú recomendar precisamente hablando de esto, no? Fíjate que sí, evidentemente se conoce poco. Justamente este producto tomó relevancia en el 2014. En el 2014, recordemos que en el 2014 fue cuando se aprobó la reforma financiera y que impulsó mucho la portabilidad de hipotecas. Que si bien el proceso que, digamos, implicaba esa ley no se ejecuta hoy en día al 100%, sin duda nos obligó a las instituciones financieras, a los bancos a mejorar nuestros procesos para el traslado de hipotecas. En realidad, hoy pues es un producto que ya hemos visto que ha venido creciendo porque las tasas otra vez pues vienen hacia la baja, volvemos a alcanzar mínimos históricos y hoy pues un cliente que quiere tener ese beneficio en el pago mensual pues evidentemente puede trasladar una hipoteca de un banco a otro. En el caso de Scotiabank, por ejemplo, nosotros pagamos en nombre del cliente los honorarios notariales, ¿no? No cobramos, muchas veces hacemos promociones para no cobrar la comisión por apertura, ¿no? El costo en el avalúo, justamente para impulsar que el cliente pueda trasladar su hipoteca más fácilmente y el proceso es bastante sencillo y bastante rápido. Rápido. ¿A quién le preguntan? ¿Cómo lo hacen? Normalmente para trasladar su hipoteca pueden comunicarse a través de nuestras sucursales, ¿no? O sea, pueden ir directamente a las sucursales de Scotiabank, a través de nuestro portal, ¿no? www.scotiabank.com.mx-hipotecas, a través de nuestros brokers hipotecarios, que son nuestros socios comerciales y que sin duda son un canal de originación sumamente relevante en el banco o a través de nuestra fuerza de venta especializada, que está, pues, bueno, en cada uno de los puntos de venta. ¡Qué maravilla! Oye, ¿qué entidades sientes que están siendo más protagónicas en el requerimiento de créditos? A nivel nacional, o sea, ¿qué plazas has visto que han crecido? Mira, las plazas que han crecido, todas las plazas han crecido, te diría, si vemos la originación del 2019 al 2020, todas las plazas han crecido, sin duda Ciudad de México es la plaza que más crece, recordemos que la Ciudad de México, pues, Ciudad de México y Estado de México representan, pues, un poco más del 40% de la originación bancaria, ¿no? Y son plazas que crecen. El Bajío crece muy fuerte, Monterrey siempre es una plaza que crece, Guadalajara, en fin, las macroplazas siempre son plazas que crecen y evidentemente ganas plusvalía, ¿no? Evidentemente en esas plazas. Estás viendo más movimiento en esos mercados. Sí, sin duda. Oye, ¿y qué busca la gente en el momento de adquirir una vivienda actualmente, entre lo que ustedes ven? Todavía la, digamos, la clientela que atiende la banca todavía es preponderantemente el cliente final, es decir, el cliente que va a habitar la vivienda, ¿no? O sea, ese es, yo te diría, pues, yo creo que es el 80% de lo que atiendemos los bancos, pues, es el cliente que en realidad está comprando una vivienda para así habitarla. Y hay un porcentaje, sin duda, ¿no? Que se va a volver a tomar relevancia en estos momentos, que es el inversionista. ¿Y por qué el inversionista va a tomar relevancia en estos momentos? Porque al final las tasas van para abajo. Recordemos, este, que en el 2014, 2015, que alcanzamos tasas igual del 7, 8%, las más bajas, en realidad de los inversionistas, pues, empezaron a ver en el real estate, ¿no? O sea, o en los inmuebles, pues, una inversión, este, una inversión atractiva que le generaba rendimientos. Y eso va a suceder, eso es lo que yo estimo que va a suceder en los próximos meses, ¿no? Con un mercado de tasas a la baja, que este mercado de inversionistas va a volver a entrar al mercado, este, de inmuebles para hacerse una inversión. Claro. Oye, ¿para desarrolladores también están dando créditos? Sí, en el banco seguimos otorgando, el crédito a puente ha venido creciendo importantemente del 2019 al 2020. Scotiabank, evidentemente, es un banco que da crédito también para el desarrollador, ¿no? Muchas veces también nos apalancamos de las garantías de Sociedad Hipotecaria Federal, que es un socio, este, que es un socio importante, pero el banco está igual presente también para el desarrollador. Qué maravilla. Si nos hablas un poquito de PropTech, cambiando un poquito de tema, ¿qué papel desempeña en las fábricas digitales de cada institución bancaria? O sea, la PropTech se complementan, son la competencia real para los bancos en la cartera hipotecaria, o ¿cómo lo ves tú? Yo creo que nos complementamos hoy en día. Todavía el proceso hipotecario en México, te diría, Gis, es muy de persona en la formalización, ¿no? Todo el proceso notarial, sobre todo, ¿no? La implicación de la escrituración todavía es un proceso muy de persona. Entonces, yo creo que nos complementamos muy bien. Sin duda, por ejemplo, en Scotiabank, nuestra fábrica digital es un socio que trabaja de la mano con nosotros para justamente hacer un proceso de originación mucho más sencillo. Y mucho más sencillo me refiero a que el cliente, no necesariamente que el cliente se autosirva, ¿no? Que seguramente hacia allá vamos a evolucionar. Pero sí que nuestros socios comerciales o los mismos desarrolladores o las fuerzas de ventas puedan tener un flujo mucho más eficiente y que el cliente, pues evidentemente, conozca el estado de su hipoteca o de su trámite, ¿no? En cada uno de los puntos. Tener conversaciones justamente durante el proceso hipotecario, ¿no? De, oye, te falta este documento, ¿no? Este, oye, ya va a estar listo. Las citas a través de aplicaciones y de mensajes. Evidentemente, hacia allá es donde estamos evolucionando, ¿no? Por eso yo diría que las PropTech, ¿no? Y evidentemente, con todo el mercado inmobiliario, este, a través de todos sus portales, pues evidentemente son conectores para nosotros que nos permiten, ¿no? Evidentemente, hacernos de afluencia y de público para que finalmente sean atendidos a través de los bancos. Entonces, ¿qué paquetes están ofreciendo ahorita a ustedes? Porque hay como que de alguna forma una moda, pero a lo mejor que el público lo sepa un poquito más, ¿no? Sí, bueno, en realidad, bueno, ¿qué hicimos en Scotiabank? La verdad es que para Scotiabank el portafolio hipotecario, pues es un portafolio sumamente relevante y también yo considero que, como te mencionaba al inicio, yo creo que el sector de la vivienda es un sector preponderantemente para apoyar el crecimiento de la economía. Entonces, las instituciones financieras jugamos un rol relevante. ¿Qué hicimos? Pues evidentemente, impulsar, ¿no? Este, la demanda, mucha, también nos dimos cuenta que mucha gente estaba como un tanto cuanto indecisa, aunque no habían perdido necesariamente el empleo, ¿no? O sea, como que no estaban tan animadas a comprar. Entonces, lo que hicimos fue lanzar campañas, ¿no? O sea, en el caso de Scotiabank, sacamos nuestra promoción primavera-verano, que recién acaba de terminar, este, el 15 de septiembre, donde prácticamente no cobrábamos la comisión por avalúo, este, no cobrábamos, perdón, no cobrábamos el avalúo, no cobrábamos la comisión por apertura, hacíamos un descuento en los honorarios notariales, ¿no? Y entonces, así impulsamos, evidentemente, esa demanda. Lo que es relevante es justamente todo el tema de vinculación. Hacia allá es donde estamos trabajando en Scotiabank. No necesitamos un cliente de hipotecario, necesitamos un cliente integral que se atienda y que lo podamos servir en el banco con todos los productos que tenemos, que son extraordinarios. Entonces, un cliente, cuando contrata un crédito hipotecario en Scotiabank, pues sale con una cuenta, ¿no? Con una cuenta súper atractiva, con este, ¿no? Y, además, tiene, tiene acceso a una tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, además, ese es el nombre del juego hacia adelante de la banca, ¿no? Es qué tanto vinculas al cliente y qué tanto haces que el cliente sea tu cliente primario, es decir, que tú seas el banco donde transacciona, este, principalmente, ¿no? Entonces, evidentemente, para Scotiabank, el crédito hipotecario es nuestra puerta de entrada, la relación con el cliente, pues es la más duradera, es de largo plazo, y entonces te da la oportunidad, justamente, de poderlo servir, pues con toda, este, pues con todos los productos que, pues sin duda son extraordinarios en el banco. ¡Qué maravilla! ¿Cómo ves la participación de los brokers en el mercado? Hay quienes creen que van a ser los grandes jugadores especializados del futuro. ¿Tú cómo los estás viendo ahorita? Yo te diría que han tomado una relevancia impresionante en los últimos años, Gis. Yo te, si yo me remontara al 2000, este, ahí fue cuando nació el canal, más o menos en el 2001. Scotiabank fue el primer banco en originar a través del canal de brokers, que confió en el canal. Ya hemos venido, ya hemos visto su crecimiento a lo largo del tiempo. Ya representan una buena, este, proporción de la originación bancaria. Yo te diría alrededor de un 30% de la originación bancaria, si no es que un poco más, viene a través del canal de brokers. Y la facilidad que dan, y yo creo que se ha, se ha sofisticado mucho el canal. ¿Y a qué me refiero con sofisticado? Claro. Ya son brokers certificados, ¿no? Ya les exigen una certificación, ya tienen que estar, este, digamos, preparados para atender a un cliente, para poder ofrecer todos los anaqueles de productos que ofrecen las distintas instituciones financieras. Porque recordemos que no es como una fuerza de venta especializada que evidentemente conoce a la perfección o una sucursal conoce a la perfección los productos que venden. El broker tiene que conocer el producto de todas las instituciones financieras porque ofrecen de varios. Y justamente... Y todos los productos. Y todos los productos. Muy bueno. Y aprenden a perfilar muy bien, pero se han vuelto expertos en perfilar. Yo creo que van a seguir teniendo un rol importantísimo. Yo, por ejemplo, yo lo comparo con el mercado de Canadá, ¿no? Que pues ahí está nuestra casa matriz. Y el modelo de broqueraje en Canadá es muy similar al modelo de broqueraje en México. Y allá, a pesar de que evidentemente la evolución digital pues va unos pasitos adelante que nosotros, los brokers siguen jugando un papel preponderante. Yo creo que van a ser... van a seguir siendo jugadores sumamente relevantes. Oye, ¿y tú cómo ves en comparación a América Latina la colocación de créditos en México y cuáles son las bondades a lo mejor de México versus América Latina? Mira, nosotros que digamos nuestras cuatro geografías de América Latina más importantes son Chile, Perú, México y Colombia. Evidentemente en las cuatro geografías los portafolios hipotecarios son sumamente relevantes. Yo te diría, está en el ADN de Scotiabank, inclusive el portafolio hipotecario en Canadá es sumamente relevante. Y yo te diría, en México tenemos muchísimas bondades regulatorias. Por ejemplo, en Chile, si yo vuelto a ver a Chile, el proceso en Chile se tarda alrededor de cuatro meses en que puedan originar un crédito hipotecario. Porque hay varias... o sea, el proceso regulatorio y legal implica mucho tiempo. Sin duda en Chile los portafolios hipotecarios son importantísimos. En Chile la originación hipotecaria, pues yo creo que está en niveles similares a lo mejor en México. Por ejemplo, Perú es una economía un poquito más chica, igual que Colombia, pero sin duda ahí, por ejemplo, en Colombia toma mucha relevancia los créditos de liquidez, ¿no? En Colombia, por ejemplo, los créditos de liquidez son créditos que apoyan mucho el sector. Y tienen productos donde combinan mucho, por ejemplo, la regulación en Colombia o en Perú, permite mucho que si le das el crédito al desarrollador, todo el crédito individual se lo dan a la misma institución financiera. Cosa que en México no funciona del todo, aunque puedas tener a lo mejor derecho de piso, si lo podamos llamar así, ¿no? O podrías ser la primera opción. Aquí en México no es tanto que el crédito individual sea necesariamente para el quien da el crédito puente. Entonces, tienen, digamos, sus similitudes. Yo te diría, en México hemos evolucionado muchísimo en temas regulatorios y de procesos. Nosotros podemos otorgar una hipoteca en adquisición en Scotiabank, por ejemplo, en 25 días. O sea, en 25 días tú puedes formalizar tu crédito. Pero tienes las llaves de tu casa. Y tienes las llaves de tu casa. Entonces, sí tienen, sobre todo en procesos, te diría, si estamos unos pasos adelante en México. Oye, ¿tú dónde ves el futuro de las hipotecas? ¿A dónde tienen que ir? Yo creo que, mira, sin duda van a evolucionar a que el cliente se autosirva. Yo creo que las plataformas digitales van a tomar relevancia, ¿no? Yo creo que el cliente va a poder escoger entre muchas opciones, ¿no? O sea, va a poder hacer, construirse un traje a la medida, que eso es lo que hemos venido haciendo en Scotiabank, ¿no? En Scotiabank nos caracterizamos justamente por esa asesoría que le damos al cliente. Construimos un traje a la medida, ¿no? Tú puedes venir por un crédito de adquisición, pero a lo mejor tú quieres pagar menos al principio del crédito y quieres pagar un poquito más, este, al final, ¿no? Porque, pues, tienes esta carrera salarial. Entonces, yo creo que nos vamos a sofisticar, ¿no? Justamente en hacer trajes de la medida y eso lo vamos a lograr a través de las plataformas digitales donde el cliente pueda seleccionar una serie de opciones, ¿no? O sea, hoy tenemos muchos plazos, ¿no? O sea, tenemos varios esquemas de pagos crecientes, pagos fijos, este, tasas fijas, tenemos tasas mixtas, por ejemplo, ¿no? Que son tasas que empiezan a lo mejor fijas y luego las puedes volver a renegociar en el tiempo. En fin, tenemos una serie de esquemas, este, que ya, que ya nos permiten justamente hacer trajes a la medida y yo creo que esa construcción que ya hemos hecho, o sea, esos cimientos que ya hemos puesto, las instituciones financieras con estos portafolios que, insisto, son sanos y la fuerte competencia que hemos construido a lo largo del tiempo, pues, nos han permitido construir, pues, esta serie de opciones para los clientes y hacia allá yo creo que va a evolucionar. Los clientes se van a poder autoservir, los clientes van a poder escoger la opción que más les convenga y yo creo que inclusive desde que están escogiendo su casa, ¿no? Es decir, oye, para esta casa, ¿no? Yo te recomiendo este crédito hipotecario, ¿no? Este, con estas características, este plazo, oye, que la misma asesoría, ¿no? Que te vaya dando al cliente, oye, no, yo cuánto enganche puedes dar y que la misma, ¿no? O sea, la misma plataforma que tú te vaya contestando, ¿no? Ya lo hemos visto en Londres, hay una, hay una empresa que justamente te va haciendo a través de varias preguntas, va perfilando al cliente, te va perfilando y va, y va ajustando las características del crédito. Yo creo que hacia allá evolucionaremos y no te diría en el largo plazo, yo te diría en el corto o mediano plazo. Pau, si nos puedes contar más sobre los millennials, ¿es cierto o no que quieren comprar o rentar? ¿Van a adquirir un crédito hipotecario? ¿Qué tendencia estás viendo tú? Me encanta la pregunta, Gis, porque tenemos como la percepción, ¿no? Que el millennial no compra, sino renta, ¿no? Y que quiere mudarse y quiere espacios chicos. La verdad es que en Scotiabank, cuando me hicieron la primera vez esa pregunta, me di a la tarea de saber cuánto porcentaje de nuestro portafolio era millennial y cuánto no, ¿no? Cuánto pertenecía a lo mejor a la generación X o a lo mejor a los baby boomers, ¿no? Que normalmente ahí está más el segmento de inversionista. Pero la verdad es que el 28% de nuestro portafolio es de millennials. ¡Wow! ¡Wow! Impresionante. Lo que me dice a mí es que sí es una percepción, en realidad, que el millennial lo compra. Pero yo creo que más bien vas evolucionando en el tiempo. A lo mejor, pues, el millennial, pues, sí, de 20 años, ¿no? O sea, pues, a lo mejor en ese momento no es su intención, está en otro rollo, pero, pues, evidentemente el millennial, pues, ha venido creciendo, ¿no? O sea, ya vienen los centenials, entonces ya el millennial ya... Ya el millennial ya no es de lo que hablamos ahora, ¿no? Ya de lo que se habla es de la generación Z, ¿no? Y el millennial nosotros vemos que sí ya encontró, pues, en los inmuebles, ¿no? Pues, una buena opción, ¿no? E, insisto, nosotros lo observamos así por el porcentaje que representa nuestro portafolio. Y ahora sí, cuéntanos del chisme y el otro porcentaje, ¿quién lo tiene o cómo está? Bueno, apoderantemente la generación X, te diría. O sea, yo creo que el otro... Yo creo que un 60% sería la generación X y el otro, a lo mejor, baby boomers, ¿no? O sea, en realidad, centenials, la verdad, es que todavía no observamos y todavía... Y es lógico, la verdad es que los créditos hipotecarios los empezamos a la edad mínima que requerimos, al menos en Scotiabank, es 25 años, ¿no? Ok. Entonces, ya los centenials, pues, todavía no forman parte, pero seguramente formarán en el tiempo, ¿no? Este... Déjame decirte, Gis, que voy a repetirte la frase de Leila Aní, este, Farah, que es la representante de la vivienda en la ONU, ¿no? Que dice que la vivienda en tiempos de COVID se ha vuelto una cuestión de vida o muerte. Guau, ¿por qué? Porque todo el tema del home office, ¿no? O sea, y toda esta revolución, que además el home office yo creo que ya llegó para quedarse, ¿no? Quedarse, por sí. Esa nueva normalidad que yo ya... Ya no me gusta llamarle nueva normalidad porque la verdad es que... Ya no hay otra. Después de seis meses ya no es nuevo, ¿no? O sea, ya... No, o sea, ya prácticamente es la normalidad, ¿no? Y tu casa se ha vuelto el espacio donde trabajas, se ha vuelto la escuela de tus hijos, se ha vuelto la guardería, ¿no? Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo tengo un hijo chiquito, entonces se ha vuelto la guardería. Yo hago mucho ejercicio, se ha vuelto mi gimnasio, ¿no? Entonces, ya los espacios, inclusive yo te diría, a nivel arquitectónico en el mundo, ya se habla de eso. Claro. Los arquitectos y los desarrolladores van a empezar a generar justamente estos tipos de inmuebles que sean flexibles, ¿no? O sea, que en tu casa, pueda ser tu casa, ¿no? Porque hoy es incómodo, hoy en realidad... No están hechos para eso. No están hechos para eso, o sea, tú vives, hoy te adaptaste, ¿no? Para el comedor y tal, sí, pero no hay una oficina en todas partes. Exacto, y si los dos trabajan, pues uno a lo mejor se pone un huequito en la sala y el otro se pone en el comedor, ¿no? Y el niño en la escuela y no hagan ruido, y bueno. Exactamente. Me suena conocido, me suena. Pero en realidad, hacia allá va a evolucionar, porque no sé si escuchaste, pero hicieron una entrevista a los 500 CFOs del 500 Fortune y les preguntaban, oye, ¿y tú qué piensas de todo el tema del home office? ¿Tú crees que vayamos a regresar o las instituciones? ¿Tú ves que la empresa vaya a volver a regresar? La mayoría dijo que no. O sea, más del 50% contestaron que no, que nos íbamos a quedar como en esta modalidad. Y es lógico, ¿no? O sea, la verdad es que los edificios de las empresas, pues es un costo sumamente relevante, ¿no? Y seguramente, pues mucho va a ser esta tendencia del home office. Entonces, nos ha transformado, ¿eh? La vida, sí. O sea, esto nos vino a transformar. Sin duda, el mercado del real estate se va a transformar en los próximos meses. Cuéntame un poquito más, ¿qué tantas mujeres están requiriendo crédito y si es cierto que para la mujer es más importante la casa? Yo te diría, bueno, la mujer está más acostumbrada. Eso es más bien como un sesgo inconsciente, ¿no? O sea, yo te diría los dos. O sea, en América Latina, en los países de América Latina, la posesión de la vivienda es muy distinta, como lo ven, por ejemplo, en países como en Europa, ¿no? Donde en realidad, pues en países como Europa, la gente renta y no tiene ningún problema. En América Latina somos más de la posesión del inmueble. Sin duda, la mujer, pues es la construcción del hogar, ¿no? O sea, todavía la mujer juega ese papel sumamente relevante en la construcción del hogar. Independientemente de que trabaje, ¿no? Independientemente de que trabaje. Entonces, para la mujer sigue siendo altamente importante, ¿no? O sea, construir un hogar no es solamente la vivienda, sino es justamente donde convive con su familia, ¿no? O sea, es el seno donde vive, ¿no? O sea, la otra parte del tiempo que le sobra, si es que trabajamos, ¿no? Pero donde convives justamente con tus hijos, con tus papás, con tu esposo, con tus amigos, ¿no? Entonces, se vuelve, pues evidentemente, una parte muy importante. La mujer es más apegada, ¿no? Te diría, ¿no? De la casa, al hogar. Eres muy apegada en general al hogar, ¿no? Eres mucho más familiar. Y en realidad, por eso, pues creo que se ha tomado esa percepción de que la mujer, ¿no? O sea, pues evidentemente quiere su casa. Ahora, yo te diría, en Scotiabank, sí, yo te diría, estamos más o menos como 50-50, ¿no? O sea, también tenemos muchos créditos que son donde hay coacreditado, obligado o solidario, ¿no? Que eso es importante que también la gente lo sepa, ¿no? Porque normalmente dicen, oye, yo podré complementar con mi esposa, ¿no? Oye, vivo en unión libre o con mi pareja, etcétera. O sea, quien sea. Sí, claro que sí puedes complementar ingresos, ¿no? O sea, con tu cónyuge, con tu pareja, ¿no? O sea, en fin, puedes complementar ingresos. Entonces, en realidad, eso es lo que vemos. Las familias, pues evidentemente ya complementan los ingresos para hacerse de una mejor casa. En el caso de Scotiabank, el 45% de nuestra originación es cofinanciada. Es decir, pues viene un acreditado y una acreditada. El resto, te diría, yo todavía hay más relevancia en hombres, en realidad, el resto del portafolio. Pero sin duda, el tema de la mujer, pues ha venido, sobre todo a raíz de que la mujer, pues se ha convertido también en profesionista y tiene ingresos por sí sola, ¿no? Pues evidentemente ha tomado mucha relevancia. Sí, va a ser interesante ver esa tabla, a lo mejor por décadas, ¿verdad? Seguramente sí. Oye, Pau, pues si nos comentas un poquito más, ¿para ti crees que es un buen momento de adquirir una hipoteca? Por supuesto que sí. ¿Por qué haber? A ver, primer factor es que creo las condiciones que hoy están en el mercado de tasas y, en fin, o sea, de todos los productos que tiene la banca, pues son, yo te diría, históricas, son las ideales, ¿no? O sea, yo te diría ese como primer factor. La segunda es que los bancos estamos deseosos, ¿no? O sea, evidentemente ya estamos abiertos a recibir a los clientes que quieran comprar y hacerse de un inmueble, ¿no? El tercer factor es los precios de la vivienda. Tú me decías al inicio de la plática, oye, pues han incrementado en otros países. En México no. Sí, al contrario. Y entonces, en México hace algunos años, no sé, cuatro o cinco años, para ganar prusvaría en el inmueble, normalmente pues la recomendación era comprar en preventa. Ya cuando comprabas, digamos, la vivienda terminada, pues evidentemente los precios eran mucho más altos. Y eso no lo vemos hoy. Entonces, hoy ya puedes comprar una vivienda nueva, terminada, y que le vayas a ganar prusvaría en el tiempo. Entonces, hoy es el momento del comprador, Gis. Claro. O sea, hoy es momento del comprador. O sea, la gente que tiene dinero para comprar hoy es el momento del comprador, porque va a ganar prusvaría en el tiempo. Entonces, a mí me parece sumamente relevante decirlo, ¿no? Y que la gente, pues evidentemente, la gente que duda, no dude. O sea, las tasas son fijas. Los pagos son conocidos por toda la vida del crédito, ¿no? Evidentemente, también tenemos una memoria histórica de 1995, ¿no? Bastante fuerte. Donde, pues evidentemente, pues mucha gente perdió sus casas, ¿no? O sea, o tuvo que aplazar sus... Era otro mundo, era otro producto. Era otro mundo, Gis. Era otro mundo, era otra economía. Los bancos evolucionamos a raíz del 2000, ¿no? Inclusive, pues del 2000 para acá, te diría, es una diferencia, ¿no? Después de 20 años, se recompuso muchísimo la oferta bancaria. Entonces, con tasas fijas en estos mínimos históricos, con pagos conocidos por plazos de 20 años, la verdad es que no podría haber mejores condiciones para adquirir una vivienda a través de un crédito hipotecario. La tasa real, o sea, si trajeras los flujos a valor presente neto, en realidad la tasa que terminas pagando, pues es mucho menor a lo largo del tiempo. Entonces, a mí me encanta decir que es, evidentemente, es un extraordinario momento porque realmente lo creo así. No, y con lo que nos comentaste también de que hay crédito hasta para el enganche, que muchas veces, pues había gente que dice, sí tengo para la mensualidad porque pagan una renta de X y podrían seguir pagando una hipoteca por lo mismo, pero no han juntado, ¿no? Si nos das un poquito de recomendación, ¿en qué le recomiendas al auditorio para ser susceptibles de crédito? ¿Qué es lo que ustedes ven como directores de crédito que dicen tache o que le pones palomita a alguien? Normalmente para un crédito de la vivienda, que tengan un buen historial crediticio, eso es importantísimo, ¿no? O sea, que ya tengan algo y que ya tengan historial construido, ¿no? O sea, normalmente si un cliente quiere que su primer crédito sea un crédito de la vivienda, no es que sea imposible, pero va a ser más complicado. Normalmente, pues siempre nos fijamos en aquellos que ya tienen construido un historial crediticio, ¿no? Evidentemente la facilidad, ¿no? O sea, tus deudas, tu relación deuda con tu ingreso. Eso es algo importantísimo, ¿no? Bien, para darte unidad, Jessy, para darle unidad al auditorio, normalmente de tu ingreso, y para hacerme la matemática fácil, más o menos un tercio lo puedes dedicar al pago de una hipoteca, ¿no? O sea, esa es la relación pago-ingreso. Suponiendo que un cliente gana 100 mil pesos, ¿no? Más o menos podría destinar 30 mil pesos o 35 mil pesos al pago de su hipoteca. Pero eso también lo tienes que ver con las deudas que tienes, digamos, pues de la tarjeta de crédito, o a lo mejor tienes un crédito automotriz, a lo mejor tienes un crédito personal. Entonces, tus egresos también los consideramos, eso es importante que lo tomen en cuenta. Normalmente atendemos segmentos de empleados, es decir, aquellos que reciban una nómina, pero también atendemos al segmento de independientes. Todavía la banca está muy en el nicho de independientes que puedan comprobar ingresos, es decir, las economías mixtas todavía a la banca le cuestan trabajo. Sin duda, ahí tenemos un reto importantísimo que construir hacia adelante y sin duda estamos trabajando para poder atender estas economías mixtas de mucho mejor manera, porque evidentemente en México hay un mercado enorme. Es un mercado importantísimo de estas economías. Oye, ¿por qué con Scotiabank, Pau? Tenemos 20 años de historia allí. O sea, Scotiabank fue el primer banco en regresar a otorgar créditos hipotecarios después de la crisis de 1995. En nuestro ADN, insisto, desde la casa matriz está el crédito hipotecario. Hemos construido productos a lo largo del tiempo que han permitido atender diferentes necesidades. Pero yo te diría que el factor, digamos, clave de Scotiabank no es necesariamente los productos, la tasa, etcétera, sino es la asesoría. O sea, en el banco nos hemos esforzado por trabajar en la asesoría al cliente, es decir, conocer a mi cliente y poderle ofrecer el mejor producto, ¿no? No necesariamente la tasa más baja es el mejor producto necesariamente para todos. Lo que le sirva a mí, lo que le sirva a cada quien. Entonces, en eso nos preocupamos. Y nuestros socios comerciales, por ejemplo, los brokers, que son sumamente relevantes para el banco, han entendido muy bien que ese es el secreto de Scotiabank. O sea, yo cuando me lo preguntan es, ¿y cuál es el secreto de Scotiabank? La gente. El talento que existe en Scotiabank, tú me decías, soy impulsora de la mujer, sí, somos un equipo de mujeres en el banco. Hay hombres, evidentemente, y necesitamos a los hombres porque evidentemente la diversidad hace que evidentemente se potencialice, o sea, todas las ideas, pero sin duda hay muchas mujeres en el equipo. Y yo te diría, el talento es lo más relevante, porque eso es algo que no es replicable, ¿no? O sea, eso no es replicable en el tiempo, ¿no? Somos pioneros de muchísimos productos, nos ha copiado la competencia, te diría, nos ha tratado de copiar, pero lo que no nos va a poder copiar es el talento. Y esa vocación de servicio, esa vocación de identificar las necesidades de nuestros clientes, pues ese es el diferenciador más importante de Scotiabank. Y saber que va a ser una relación de largo plazo, es como un matrimonio, ¿no? O sea, 20 años voy a estar con el banco, hay que elegir bien con quién voy a estar, ¿no? Correcto. Pues fue una delicia platicar contigo. Muchísimas gracias, Pau. Y pues por aquí te vemos nuevamente en The Experience of Banking. Claro que sí, Gis. Muchísimas gracias y gracias a todo tu auditorio. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.